¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y estamos de nuevo en Pokémon Escarlata y Póstula para jugar un combatazo monotype. Es decir, estar utilizando Pokémon que compartan al menos un tipazo tan sexy, sensual, redondito y cachondito como el de Cherry Kiss en común. En esta ocasión voy a estar utilizando el monotype de tipo tierra y ojo porque apenas me quedan monotypes por jugar, solamente el tipo acero, tipo siniestro y por último el tipo volador, no sé en qué orden. Ahora bien, me estoy planteando si comenzar a jugar duotypes o repetir aquellos monotypes con los cuales he palmado. Esa idea, la verdad, que me atrae y mucho. E incluso tengo una tercera idea que de momento no la voy a comentar y que es bastante plausible que la acabe por realizar. Pero eso ya será una sorpresa a futuro. El caso es que estamos con el monotype de tipo tierra que fijaos qué pedazo de integrantes. Tenemos a la Odontóloga Forense, tenemos a Hipoudon para colar la chorrita de arena, tenemos a un defensivo especial descomunal como es Clothsire. Por supuesto, el Pokémon más utilizado, el congoleño, el Colmilargo dándolo todo. Quita rocas, podría llegar a colar rocas también, pero no va a ser su función porque tenemos Pokémon de sobra para hacerlo. Tenemos al Mela Pela, Pela Arena también está aquí para darlo todo por la parte especial. La hora de garchar, espero que haya llegado con este vídeo. Y en último lugar, al Gasterópodo del Este, es decir, al Negreiraboy. Va a ser ofensivo y como veis tiene la habilidad Poder Arena, que se va a beneficiar de la arena para golpear lo más duro que pueda. Y sobre todo, sorprender a mi rival, porque dudo muchísimo que se piense que voy a estar siendo ofensivo. De todos modos, veremos qué sucede por aquí, así que vamos a lo interesante, vamos a lo importante. ¡Vamos a darnos de hostias, coño! Chavales, esto es increíble. En primer lugar, me acaba de tocar contra Rihanna, es decir, la versión masculina de Rihanna, cantando... Y además, va a estar jugando no un monotype de tipo agua, pero va a tener tres Pokémon de tipo agua. De hecho, yo he llegado a pensar que va a estar jugando con un monocolor azul. Hasta que, evidentemente, he visto a todo escuelo y le digo yo, vale, de monocolor azul no tiene absolutamente nada. Pero bastante curioso su equipo y aún así, creo que tengo ventaja para poder ganar. El único Pokémon que me da bastante Mieditis se llama Quacuabal, pero escúchame, tengo absorbe agua por aquí. No me debería partir la madre. Ahora bien, lo que no tengo es colector en el Gasterópodo y eso es muy importante. También os digo una cosa, no tengo colector, pero la gente se va a pensar que tengo colector. Así que, lo más seguro es que no ataquen con agua a mi Gasterópodo. Pertenece a la mejor academia de la historia de la humanidad y resulta que he vivido engañado todos estos años. No es Rihanna, es Rihanna. Va a entrar el sociable y yo entro con Melapela y Melapela entera. Flora, escúchame, no, no, Flora. De verdad, yo tenía una amiga que se llamaba Flora. No sé si eres tú o no, pero Flora me la, no, me la suda. El caso es que lo puedo reventar como quiera. Tenemos Tierra Viva, le hacemos un Torcuato y evidentemente también va a ser por la parte especialita, güey. Entonces, voy a estar utilizando el Tierra Viva. Va a tener la bandita, Focus, ahí está. La banda guante a modo de calzón de sumo que tiene Flora y Fauna. ¡No, mierda, no me lo esperé! ¡Hostia puta! ¡Me la acaba de liar el cabrón! ¡No pensé que me fuera a atacar, sinceramente! ¡No lo pensé para nada! Pues tiene al Pelícano, pero me imagino que no me lo va a colar. Quiero decir, no creo que se piense que estoy encerrado o por lo menos no se la va a jugar a que esté encerrado. ¡Sí se la va a jugar! ¡Y va a entrar Bekipal, que sé que es el Pelícano! ¡No, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer! Se acaba de jugar muchísimo, chicos, porque lo lógico, si no estoy encerrado, es que lo hubiera atacado con electricidad. Me parece demencial la que acaba de hacer Bekipal. Me parece demencial la que me acaba de liar, sinceramente. Pero, en fin, voy a colarle a mi truñito el truñito mojado defensivo especial. Tiene que ir al campo de batalla. Es verdad que ha reservado todavía flora, es decir, si le hago contacto me va a colar la hilera de putillas tóxicas. Pero mientras tenga mi truñito mojado me ha tocado contra... ¡Dios madre mía, me ha tocado contra un pedazo de jugador! ¡Me ha tocado contra un pedazo de Yogadori! ¡Yogadori pedachu! ¡Hola, Lamonsier Franchute! ¡Vamos a tener un verdadero problemita! Le voy a meter a Negreira, voy, me la voy a jugar bastante. ¡Vamos a ir con Negreira! ¡Ahí pagando tanto el padre como el hijo y también el espíritu santo! ¡Tenemos a la paloma y me cuela la rocusquis! Las rocusquis creo que eran bastante obvias. Por lo menos las putillas tóxicas no las voy a recibir. Así que vamos a utilizar un surf. Para mí me va a envenenar igual el puto tío. Me cago en todo. Me cago en todo. Cómo me la ha liado el pollazo, ¿eh? Cómo me la ha liado con esa doble predile. Lo ha jugado muy bien, tengo que admitirlo. Maldita flora, maldita fauna. Maldito jugador que es buenísimo. De hecho, voy a ver a Peliper porque necesito consultar de qué idioma es Bequipam. En francés es Bequipam. Me acaba de tocar contra un gabacho. Hay que ganar, chicos. Hay que ganar como sea. Me cago en mi puta madre. ¡Hay que ganar como sea! ¡Me cago en mi vida! Voy a meterle al truñito. Sí, tengo que colarle al truñito. Es lo que hay. Vamos a ir con el truñito mojao. Y nunca mejor dicho porque ahora mismo está diluviando. Así que está más mojado que nunca. Pero claro, él me acaba de colar también a otro counter. Porque no me había fijado realmente que tiene a tres Pokémon de tipo agua contra mi monotype tierra. Y no solamente eso, sino que también tiene un Pokémon de tipo plantuki. Así que esto a mí no me sirve. Pero para hacer una Predic con el rayito hielo, sí que me va a servir en el futuro. Porque es de tipo planta y también es de tipo tierra. Con lo cual es un Torcuato que se lo va a comer. Se lo va a comer con patatitas. Ya no existe ningún Pokémon hecho que sea de tipo veneno. Así que puedo envenenar a todo Dios. Por lo tanto, como puedo envenenar a cualquiera, voy a utilizar púas. ¡What! ¡Vamos! ¡Vamos con las púas! Por lo menos para forzarle el giro rápido. Yo creo que no puede hacerme nada. Creo que no puede tocarme. Espérate. Un momento. ¡Hostia! Vale, a ver, tocarme no puede tocarme. Lógicamente. Tocarme no puede tocarme. Pero, tocarme los huevos sí que puede hacerlo. Claro. O no os preguntaréis por qué demonios se movió después que tú. Por el poder fúngico, la habilidad que tiene este Pokémon. Se asegura que se traspasa cualquier otra habilidad defensiva. Puede dormir a prácticamente todo el mundo. Que no sea de tipo planta, etc. Pero, lo que no puede hacer en ningún caso es adelantarse. Porque tiene prioridad negativa. Así que voy a estar utilizando Tóxico. Voy a forzarle al giriño rápido. Pero yo aquí voy a estar ganando un turnito. Se van las putillas. Da igual. Yo en el momento que me despierte y lo envenene. Esto va a estar prácticamente hecho. Pero cuidado a la durmisión. Porque la durmisión... Se cree la durmisión. Que todos son de subcondición. Esta durmichoni... No me gusta nada. Va a seguir. Pero es que no me baja la defensa especial. Es un 10%. No me jodas, eh. Y sigo dormido. Vale, perfecto. Como siempre me he quedado dormido. Los máximos turnos que existen en esta puta vida, tío. Que asco. Que rabia me da esto, chavaloncios. Me da muchísima rabia. La verdad. Me da infinita rabia. Así que como ahora sí me voy a despertar. Sé que él me va a presionar. Voy a utilizar un recur... ¡Vete a tomar por culo! ¡Pero no llevaba tres ya! ¡No llevaba tres ya! ¡Ay, ay, 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 chicos. Vale. Vale. Perfecto. Vale. 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 No, no. En serio. Vamos allá. Como él sabe que me... ¡Qué cabrón! Sabía que me iba a despertar porque sabe que los máximos turnos son tres. ¡Qué hijo de perra, tío! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es el punto, tío! ¡Se acaba de aprovechar de mi suerte, chicos! Por favor, despiértate a la primera. Me lo merezco. ¡Me lo merezco! El tío sabe que el máximo de turnos son tres. Se la ha jugado mucho. Y lo ha hecho fantásticamente bien. Vaya pedazo de troll. Sabe que no me va a poder tocar. Va a retirarlo de momento. Y entra Palmaval, que es Cuacuaval. Evidentemente es Cuacuaval. Así que este Palmaval no me sirve. No me gusta. Seguramente vaya a tener la pirueta inhalada. Y yo de esta no sé cómo coño voy a salir. También te lo digo. Es que no sé cómo coño voy a salir. Así que seguimos teniendo un pedazo de problema. Yo sigo Sopísima. Sopinstan gallina blanca. Y Sopinstan sin estar gallino blanco. Voy a retirar a mi truño de momento. Aunque tenga absorbe agua. Porque me imagino que no me va a atacar con agua. De hecho, le voy a asustar para meterla al Negreira Boy. Y que sea lo que Dios quiera. Cuidado a esto, eh. Pirueta alada. Perfecto. Perfecto. Va a ser neutro. Joder. Va a tomar por culo, tío. Toma por culo, Negreira. ¡A la toma por culo, Negreira! Hostia. No, 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 no. Ay, 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 ay. Esto sí que se acaba de complicar. Y mucho, eh. Y mucho. Este palmaval sí que me va a hacer palmar. Pero es que me va a hacer palmar. Pero por todos lados Y claro, como no sé si tiene a Quayeto o no No le quiero meter a Melapela Así que le voy a meter a la hora de Garchar Le voy a utilizar un enfado Y aquí va a estar la clave de la batalla En el enfado, como no me lo cargue Estoy completamente cadáver Ahora sí que estoy completamente perdido He palmado ya un Pokémon Importantiquisísimo Y ahora voy a colar a la hora de Garchar Y ya veremos que pasa por aquí De hecho Hostia, que la acabo de pensar Si le hago enfado, la liamos Hostia puta La he liado chicos La he liado La he liado, la he liado, la he liado La he liado muchísimo La acabo de liar muchísimo Porque si me encierro en enfado Va a colar al puto No me lo puedo creer Va a tener a cristalizar al tipo agua Si me encierro en enfado Luego me mete a Zumerrill Y estamos completamente muertos Tío, que rabia Vamos a ir con el enfadiño Lo aguanta de puta madre No Como lo ha aguantado También Tío Como lo ha aguantado También Tío No me lo puedo creer Vaya tela Tío Pues nada De hecho no sé No sé ni para qué estoy reservando A me la pela Tío No sé ni para qué lo estoy reservando Pero en fin El caso es que estamos Completamente Ahora sí Ahora sí que estamos Completamente muertísimos Así que voy a utilizar Un relajo del carajo Pensando que Ostias What the fuck Pero bueno Para sacarme Pero bueno 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 ¿Qué está pasando aquí Boludo? Madre mía Vaya pedazo de jugador Que es este señor Compañero Es un pedazo de jugador Está loquísimo Me encanta Y las liadas que me está metiendo Pues como veis no son padres Son padrísimas Así que le voy a colar a mi Pokémon Dormidinho vamos con el truño mojado Y estoy muy decepcionado del daño del enfado Sinceramente estoy Extremadamente decepcionadísimo Me cuela el desarmaco De eso va con por encima Me cuela el puto desarme Y yo voy a ir con Púas Que sea lo que Dios quiera Yo no sé que va a pasar aquí pero por lo menos que la palme Después el cabrón va a retirar a Becky Pan otra vez Va a retirar a Becky Pan Y entra el Cuacuabal Que va a estar muerto ya y me la suda Pero por favor despiértate Me he dado mal por culo Vente a mil turnos sopa tío Vente a paseo Hombre vente a paseo Me voy a quedar los 6 turnos dormidos 6 de 6 posibles Joder Justamente contra el equipo que me contea Que rabia coño Yo no me lo puedo No me lo puedo creer lo que me está pasando aquí Es surrealista Es surrealista por todos lados Y por encima ahora me va a meter al otro cabrón Al que me duerme tío Que rabia Que rabia me da esto Que rabia me da esto De verdad Que rabia No puedo hacer nada Lo único que me meta al Becky Pan Es lo mejor que me podría pasar ahora Pero entra peor todavía Entra el Azumeril call Este pico verde Madre mía Azumeril Le voy a meter de nuevo a mi truño mojado Es que no puedo hacer otra cosa ahora mismo La verdad es que no puedo hacer otra cosa Yo no sé si me va a atacar con agua No No tengo ni la más Para joder La idea por favor Que no se boste Que no se boste Te lo suplico Te lo imploro amigo mío Hidroariete Pues menos mal Menos mal Que no se bostea Menos mal Que utiliza El hidroariete Del coñete Menos Menos mal Y ahora claro Estoy entre toxique Es que no sé Yo me imagino que me voy a despertar Por fin Digo yo Digo yo Porque no sé si llevo dos o tres Pero te juro que como me quedo otra vez Los tres dormido No voy a caber En mí mismo Va a entrar Todo es cruel Man No No Se puede tener peor suerte tío Se puede tener de verdad De verdad te lo digo Se puede tener peor suerte Y como el hijo de la gran perra Sabe que me voy a despertar Vuelve a dormirme otra vez Sabe que tengo una mala suerte Que no me la puedo ni creer Sabe que tengo una suerte De un puto conejo Me cago en mi vida Y gracias a eso Pues ya veis La troleada Que me está mandando Todo el pinche rato Por lo menos Lo hemos envenenado Oye Pues menos mal Pues menos mal Que lo hemos envenenado También te lo digo Voy a intentar colar Las hileras de putillas Claro Ahora puede hacer y deshacer Lo que le salga de dentro Es que literalmente Puede hacer lo que él quiera Va a entrar King El sociable Hostia Pues va a ser Uff Pues no se yo que decirte Con este pokemon No se yo que decirte Yo por desgracia Joder La tormenta justo Se tenia que ir ahora Se tenia nombre No Pero que hace consigo carga Joder Y sigo dormido Bueno pues nada Es que en serio Tío Por que tengo esta suerte Tío Por que Por que Por que tengo que tener Esta suerte Chicos Por que Que alguien me lo explique Que alguien Me lo diga Tío No lo puedo llegar A entender Yo estoy teniendo Muy mala suerte Con la durmisión Y esto Yo creo que no me había pasado Nunca Tanta exageración En la durmisión Os lo digo Correctamente En serio Me mete el crítico Pero bueno Pero que es esto Estoy luchando Contra mi mismo Madre de dios Que va a tener Por encima El spray Joder Joder Amigo Mío Oh ya esta Vamos a ir con Me la pela Y me la pela Y me la pela Entera Además Me la pela Enterísima Venga Me la pela Que yo sé Que tú puedes Coño Vamos Métele ahí un poco Coño Dale duro Revientalo Joder Métele crítico Ahora Porque si no No cae 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 Madre de dios Vaya rotura De bicho Vaya rotura De monstrenco Que no ha caído Ni sin querer Nadie O sea Los lleva a todos Este malamente Bulkies No se ni como coño Aguanta Ni como no Pero el caso Es que ahí están Dándolo todo Y nada Yo ahora voy Con el congoleño Y Que sea lo que dios quiera Pero me da bastante rabia Haber jugado Con 5 Pokémon Tío He jugado Con 5 putos Pokémon Y eso me frustra Y bastante además Pero bueno En fin Tenemos el ataque reforzado Creo que me tengo que Bostear la velocidad Esa es la idea Bostearme la velocidad Y ocurra lo que ocurra Ya con la prioridad Que tiene el otro cabrón Ya me da exactamente lo mismo Así que Voy a estar utilizando El giriño rápido Va a sacrificar al King Aquí tú eres el King Compañero Me bosteo Velocitate Velocitate Y Y por esa prioridad Que tiene Ya no voy a poder hacer nada Con la prioridad De la Quayette Esa va a ser Mi desgracia La verdad Pero bueno No se podía hacer mucho más Va a entrar Becky Pan Vale Vale Perfecto Entra Becky Pan Que no sé ni como coño Tampoco voy a poder bajarlo Sinceramente Así que voy a terakistalizar Por si se le ocurre Atacarme con ciertas cosas feas Voy a utilizar El desarmaco De Sobaquiño Y yo creo que de esta No me lo cargo Yo creo que no me lo cargo Ni de coña Es verdad que estoy a más uno Toda la pesca Ojalá me ataque con vendaval Pero lo dicho Da igual Porque luego tiene La cualletes locos Etcétera Y eso Va a ser insalvable Para mí Pero en fin Voy a ir con el desarme Vaya tela tú Vaya tela tú ¿Alguien me explica Por qué no le quito nada A nadie? O sea Alguien sería Capaz Alguien podría ayudarme Y decirme ¿Por qué no le quito nada A nadie? Alguien Solamente alguien Venga Venga truñito Que has hecho el puto ridículo Todo el puto vídeo Compañero Madre mía Me he quedado 46 Por favor Por favor Que no me mate Y que se recupere Por favor Te lo pido Por favor Que no me mate Que no me mate Va a ser muy justo No sé cuánto me ha sacado Pero va a ser Me he quedado Por favor Me confundo Ayayayay Boludo Por favor Despiértate No me lo puedo creer No me lo puedo Me he quedado El máximo de turnos Dormido siempre Tío El máximo de turnos Frustrado Frustrado Chavales Estoy frustrado Estoy frustrado Tío Qué impotencia siento Ahora mismo De verdad Vale Pues nada Venga vamos para allá Vamos a meter al congoleño Que quita uno de vida A pesar de que está rotísimo Estaba más uno Le quita uno de vida Vete tú a saber por qué O sea No entiendo No entiendo el por qué La verdad Lo desconozco por completo Por encima Vamos a ir con el desarme Ahora le quito menos dos Porque ya no tiene objeto Evidentemente Vendaval Que nunca puede fallar Porque está lloviendo Y me voy Para mi puta casa Qué impotencia Haber jugado Con un Pokémon menos De hecho Creo que si me hubiera Despertado ahora Y evidentemente No me hubiera golpeado Incluso podría haber remontado El combate Creo yo Porque ya no me iba a bajar A ese Pokémon Podría haber hecho Lo que quisiera Podría recuperarme Entero otra vez Y volver a comenzar Todo Madre de Dios Qué mala suerte Pero bueno Esto es que esto Tenéis que verlo O sea Estas desgracias Constantes Tenéis que verlas Porque no creo Que le pasen Absolutamente a nadie O sea Creo que solamente Me pasan a mí Me diréis No Revenge No te preocupes Yo el otro día Madre mía Me congelaron dos veces Me metieron tres críticos Si Lo de siempre En un combate Si en un combate Todo el mundo tiene mala suerte Jugamos mucho Y siempre tienes mala suerte Puntual en un combate U otro Pero es que lo que me pasa A mí Combate Tras combate Grabación Tras grabación Es que solamente He consultado los vídeos Que he subido Las últimas dos semanas Es que cada uno Es peor que el anterior Cada uno Es una puta mofa De verdad Pero también No es ninguna cosa Me alegro De tener la capacidad De poder subirlo a internet Y que la gente O se ría conmigo O se ría de mí Me da exactamente lo mismo El caso Es que lo gocéis ¿Vale? Así que Un pedazo de like Que me ayudará muchísimo Que compartáis el vídeo Con vuestros colegolas Me ayudará también Una barbaridad Y como siempre Ya sabéis Abajo en la descripción Todas Y cada una De mis redes sociales Os están esperando Para que no os perdáis Estos espectáculos Ahora sí Un saludito Gracias por acompañarme Hasta el final Y nos vemos Cuando queráis Que espero que sea Ya en el vídeo De mañana Mientras tanto A cascarla